Y Donald Trump recibió este viernes en Las Vegas a líderes locales y empresarios hispanos con quienes celebró una mesa redonda en un intento por mostrarse más conciliador con la comunidad. Hoy en Iowa, el candidato republicano declaró que su prioridad es garantizar buena educación, buenos empleos y seguridad a los hispanos legales, pero que negará los servicios sociales a los indocumentados. Según un reporte del Washington Post, los asesores de Trump permanecen divididos sobre cuánto debe suavizar este suposición o si es mejor mantener la línea dura mostrada hasta ahora. Gracias por ver el video.